Un amplio programa de transformaciones abarcan los proyectos que ya se ejecutan en el Consejo Popular Camilo Cienfuegos en Bayamo y que benefician a vecinos del reparto Pedro Pompa en sus tres circuncripciones. Se trata de la atención a comunidades vulnerables donde el paso de los años deterioró servicios o se instalan algunos que nunca existieron. En el reparto Pedro Pompa, uno de los repartos que mayor incidencia tiene en el orden del trabajo que se viene llevando a cabo por todos los problemas tanto sociales que existen como problemas del ámbito constructivo como ustedes pueden apreciar. Ya en este reparto se aprobó la inversión de la parte de todo lo que tiene que ver con las aguas negras que eso va a ayudar en gran medida, que es uno de los problemas más sentidos de esta comunidad. La infraestructura hidráulica, viales, servicios de telefonía, comercio, gastronomía, viviendas y otros se tendrán en cuenta en el programa de transformaciones que no solo incluyen al reparto Pedro Pompa en Bayamo sino que se extenderán a otros barrios granmenses. Las obras que deben concluir en el próximo año motivaron la realización del primer taller integrador de atención a barrios y comunidades donde participaron las máximas autoridades de Granma, directores provinciales, grupos comunitarios y vecinos. Multiplicar la creatividad y el protagonismo de los jóvenes como sujeto principal en las transformaciones sociales y expresión de la continuidad de la obra de la revolución. Yo creo que venimos trabajando y eso nos va a permitir que poco a poco, sin prisa pero sin pausa, en silencio como se hacen las cosas serias, como ha expresado el General de Ejército, vamos a lograr seguir multiplicando la obra de la revolución en este barrio y en muchos más en la provincia. Y multiplicar la revolución se traduce en bienestar, alegría, felicidad y amor para todo nuestro pueblo que es finalmente el protagonista de la victoria y de la obra más sagrada que se ha creado en el mundo que es la revolución cubana. Lisset Márquez, en directo.